Barrancas Tus voces Tecnias que dejaron El llanto de sus hijos Aguas que siguen navegadas Sintiendo en la dispansia El monte de tus dioses Conacas Se rinde a tus caudales provincia De logros y querencias hoy cuentan Vasijas milenarias Extrañas Visiones de tu vida Celos Del tiempo Que te esperan Fogatas que en la noche Abrieron sus miradas Especies que dejan Su alimento Orinoco es tu pasado Ramajes del presente Barrancas Los hombres que te cantan Reflejan Temas de ilustraciones Bañados Por fiestas y alegrías Que duermen En brazos de tu historia Tierra Tierra oscura Son tus voces Tecnias que dejaron El llanto de sus hijos Aguas que siguen navegadas Sintiendo en la distancia El monte de tus dioses Monacas Monacas Se rinde a tus caudales provincia De logros y querencias hoy cuentan Pasijas milenarias Extrañas Misiones Misiones de tu vida Celos Del tiempo Que te esperan Fogatas que en la noche Abrieron sus miradas Especies Que dejan su alimento Orinoco es tu pasado Ramajes del presente Amén Amén Amén